Chicos bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy le vamos a hacer una broma a Fede, acá como ven estamos en el sótano y es porque si no se dieron cuenta ya Atrás de mi está su coche y le hicimos una broma increíble que seguro ya lo vieron en la portada Le pusimos un chingo de luces LED al coche alrededor de toda la carrocería, quedó increíble y eso pues no es la broma en sí, es una parte de la broma Pero lo más chido de este video es que voy a convencer a Fede de que vaya a Coyoacán en donde hay muchísima gente para que todos vean las ridicules que acaba de hacer en su coche ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchos ya lo conocen, ya saben que este es un coche de Fede, obviamente no voy a mostrar las placas Ay, Chuyito, quita la placa Ay, canijo, me la pones bien dura El video trata de que le vamos a poner 40 metros de luces LED, a ver qué tal queda Max va a bajar, ya viene para acá y le vamos a hacer la broma a Fede, le vamos a decir que vamos a ir a algún lado a cenar o algo Y cuando baje y vea su carro, se quede completamente sorprendido Oye Fede, pero unos tacos ¿no? después ¿Sí? ¿Unos taquitos? ¿Sí? Pues bueno, así está el carro ahorita Le vamos a dar una limpiadita al carro porque si no el adhesivo de las cintas no va a pegar Entonces tiene que estar muy bien limpio, más que nada por el polvo Y les voy a poner ahí una cámara rápida de cómo lo voy a limpiar Chicos, increíble, miren cómo está quedando esta locura Cuando baje Fede se va a cagar Vamos a la mitad del camino, falta todavía más luces Esperemos y veamos la reacción que va a tener Ya nada más ahora sí que me termine de ayudar Max a poner todo el resto de las luces Y bueno, como ya vieron, ya tenemos bastante parte de las luces LED Falta un poquito y es por eso que bajé acá Es porque le encargué a mi papá que me apoyara con esto Él está muy bien a este tipo de cosas Y aparte no quería destrozar nada de la pintura del carro o algo así Que vaya a ser algo más fuerte que una broma y ya se dio un accidente Pero todavía falta una parte que es lo que vamos a poner ahorita Bueno chicos, terminemos con esto, con este proyecto Vamos a poner el resto de las luces que faltan Chicos, ya está el coche, ya le pusimos todas las luces Y mi papá ya puso acá las luces conectadas al coche Entonces con el control que tiene la mano simplemente lo prende Y ya están listas las luces Ahí está el control Cerramos la puerta Y ahora sí, el momento de la verdad No mames Bien esto Por todas las partes Es como si se hubiera como, no sé, dibujado de alguna caricatura Si hubiera salido de alguna caricatura dibujada Porque todos los contornos del coche tienen estas luces Y se ve mucho como si fuera una animación Y ahorita no se ve mucho porque estamos en un sótano y la chingada Pero cuando ya estemos en Coyoacán con toda la gente y en la calle Va a estar ruidoso este asunto Así que ahora es momento de que Fede simplemente venga Grabamos su reacción Y después nos vamos a dar el rondón a Coyoacán ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue la idea? Ya no Muy buena idea, ¿eh? Bueno chicos, ya le entregamos la broma al Fede Esta fue su reacción Láctima que sí Es de estar conectado, sí o sí, ¿no? No En esto que inicies el carro y ya lo conecto al coche Trae un eliminador de corriente ¡Uy! Me gustó cuando salí a comer tacos y huevos así Sí, güey Sí, a huevos ¡Va a estar bien chingón! ¡Momento, piola! Que se ve bien chingón Yo no había visto un carro así en la calle, ¿tú? Va a ser la primera vez que alguien vea un Tesla con esas pinches luces A ver si puedo grabar la reacción de las personas cuando pase el coche Sí, va a estar bien chingón eso Acá está el poli, aquí está el poli, a ver El poli El poli Bien cagado ¿Cómo se ve ese vuelo? Se ve increíble, se ve padrísimo Esa Y ya ve cómo se ve esto, vea Uno, dos, tres ¡Vale madre, güey! Y el Jimmy no corre nada ¡Mamá, vean cómo se ve lejos! ¡Se ve increíble, mamón! ¡Todo de Navidad, pero! La gente mire y no entiende nada No, no hubo una broma, ¿eh? Vámonos Lo más cagado que huela Parece como de Parece que salió de Japón Que fue tuneado de Japón Una chingadera así Se ve bien tecnológico el pedo El asunto No me loco, esas luces son súper brillantes Ese era uno de mis miedos Que me iban a Ah, potentes, exacto Pero mire O sea, así se ve No tienes idea cómo se ve desde afuera En serio Es una cosa de locos Me vale verga, Shrek Mira ese morro de ahí Sí Chicos, muchísimas gracias por haber visto esta broma que le hice a Fede Estuvo muy padre, literalmente toda la gente empezó a voltear alrededor del coche De pues, la locura que era O sea, ¿cuándo vas a ver un Tesla con las luces así? Eso no se ve a ningún día Y pues toda la gente se volvió loquísima Chicos, terminamos el video aquí Muchísimas gracias por haberlo visto Recuerden darle like a este video Suscríbanse a mi canal Si quieren ver más pendejadas como esta Y bueno, ya me voy a alargar de aquí Voy a hacer otra pendejada Voy a cocinarme unos hash